Hola, soy Jos Castro y esto es Cerca de Ti Hace mucho tiempo atrás Que me muero por verte Y decirte que yo no puedo estar sin ti Y sin ti, ah, yo no estoy bien Antes de que te niegues, nena Primero déjame hablar Yo te propongo un plan Si tengo suerte Si tengo suerte me dirás que sí Entonces vamos a salir al sol Y hablarnos bien del corazón No volveré a salir de tus brazos Acostados en la arena y ya Desazanas la brisa y el mar Ya nada importa la ciudad Cerca de Ti Qué lindo es estar así De pronto se me ocurrió De nuevo una canción Disculpame, pero estoy redolado Mi amor Mi amor Ahora que estamos solos Tomando el sol Hablemos bien del corazón No volveré a salir de tus brazos Acostados en la arena y ya De sábanas La brisa y el mar Se abre el mundo cerca De ti De ti Entonces vamos a salir al sol Y hablarnos bien del corazón No volveré a salir de tus brazos Salir de tus brazos, acostados en la arena y ya muy pronto la noche nos caerá, ya nada importa la ciudad, se abre el cielo cerca de ti. Cerca de ti, yo te conozco de otras vidas cerca de ti y ya no quiero alejarme jamás, no, no, cerca, cerca, cerca de ti, cerca de ti. Mi casa tiene vista al mar, palacio de arena con ventanas de sal. Caminando por sus calles yo me siento feliz y me sobran los motivos para echarme a reír. Yo no quiero saber más, yo solo quiero llegar a mi casa frente al mar. Mis amigos y amigas a las playas se van, a beber es el sol y todo lo que pueda pasar. Sabemos bien que alguna vez todo se terminará y lo sabemos muy bien desde hace vidas atrás. Yo no quiero saber más, yo solo quiero escapar a mi casa frente al mar. Y volver a ver, y volver a sentir que a la orilla del cielo es bueno naufragar. Y volver a ver, y volver a sentir como toma sentido y yo vuelvo a comenzar. Y volver a ver, y volver a ver, y volver a sentir la felicidad de estar en mi casa frente al mar. Viajando y viajando no me voy a olvidar que haya algo en el mundo y yo lo voy a encontrar. Mi casa tiene vista al mar, desde el puente paraíso hasta llegar a plancha. Yo no quiero saber más, yo solo quiero escapar a mi casa frente al mar. Y volver a ver, y volver a sentir que a la orilla del cielo es bueno naufragar. Y volver a ver, y volver a ver, y volver a sentir como toma sentido y yo vuelvo a comenzar. Y volver a ver, y volver a sentir la felicidad de estar en mi casa frente al mar. 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 No elegí nacer aquí, pero qué bueno fue llegar hasta ti. Voy a salir a patear el sol. Frente al mar. Sentir la brisa en la cara. Frente al mar. Tan solo quiero una cerveza, mi amor. Frente al mar. Si estoy aquí, no me hace falta más. Frente al mar. Vamos a Campeche, hasta Champotón, a la tierra de pistola. No te metas con nosotros, no te aguantas corazón. Frente al mar. 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 Uh, 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 uh. Bueno, vamos a ver si nos pueden echar otra rolilla. José Castro está aquí con nosotros y en verdad les agradecemos muchísimo, todavía vamos a tener ahí espacio para poder escuchar otra rola, pero pues mientras tanto queremos platicar con ustedes un poco para ver cómo se formó el proyecto, cómo llegan estas líricas a armonizarse, a componerse y bueno, pues que nos presentes también a tus amigos que te acompañan el día de esta mañana, José. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Yo, bueno, yo estoy bastante bien, mira, hoy traje a Freda y traje a Hassan, ellos son mis amigos y bueno, les comenté que quería venir a tocar a TVWAP que de hecho no es la primera vez, ya llevo viniendo desde la primera canción, ahorita ya vamos por la novena y pues en esta ocasión dije, bueno, vamos a hacer como un pequeño cambio, en lugar de ir yo solo voy a traer a mis amigos, entonces traje a Hassan que está en la percusión y traje a Freda que está, bueno, en la parte, en la parte vocal también. Pues oye, maravilloso con los tres, los felicito y bueno, pues cuéntanos un poquito, has ido avanzando en tus piezas, en las composiciones, en los sencillos, ¿en qué estás en este momento ya próximamente a presentarte, a hacer algún momento importante de tu carrera? Claro, bueno, ahorita estamos trabajando en el siguiente material que vamos a estar lanzando en estos meses, que ya es un trabajo mucho más fuerte, mucho más serio y un poco mucho más maduro, no solamente en las letras, sino también en la parte musical, como un concepto, como un trabajo, ya no sacar canciones por sacar, sino sacar un proyecto mucho más desarrollado y que persiga objetivos, como mensajes, que nos hagan pensar o en ese aspecto. Ese es el caso de mi última canción justo que se llama Canción para soltar, que es una canción que te invita un poco a soltar las cosas que te hacen mal y a ver al dolor e incluso a la felicidad a la cara, saber de qué se trata en la vida. Y bueno, esta canción va más o menos de eso y el proyecto que se viene justamente está empoderado por la idea de comunicar un mensaje mucho más maduro y mucho más, va, en pro de la libertad y en pro del pensamiento también. Claro. Bueno, ese es el trabajo o el giro que va a llevar mi siguiente lanzamiento también. ¿Y es la que vamos a escuchar ahorita? Claro, claro, claro. Justamente hoy se va a estrenar oficialmente esta canción. Salió hace una semana más o menos y bueno, el público lo ha recibido bastante bien. La gente se ha conectado bastante bien con la canción y yo me siento muy contento porque es una canción muy, muy, muy especial para mí. Y pues bueno, hoy vamos a hacer el estreno mundial aquí en De Eso Se Trata. Pues te escuchamos con mucho gusto y gracias por estar aquí esta mañana. Venga. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.